Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Curse of the Dead at Gods y vamos a echar unas cuantas partidillas, vamos a seguir aprendiendo un poquillo no he tocado nada fuera de grabación, así que banquearemos bastante hasta que le pille las mecánicas espero que no me lleve mucho y si me llevo, me llevo vamos allá hemos desbloqueado aquí para elegir más armas y tal, y estoy por cambiar esta, la de la de rodar por la A, exactamente era la A, por la que esquivaba estoy por cambiarle las opciones, lo puedo cambiar aquí, en sistema van antorcha por esquivar y esquivar a la A vamos a ver así que tal total la antorcha, casi no la usamos la usamos para iluminar porque el ataque no hace un carajo la antorcha no hace un carajo la antorcha voy a hacer un ataque cargado con la antorcha y que pasa ya le echaré un ojo, a ver yo, de momento vamos a dejar así colar colar tenemos el ataque normal este el de la pistolita y el ataque con dos manos que de momento nada y voy a llevar este por llevar el martillo otra vez vamos a llevar el martillo vamos a llevar el martillo yo creo que sí vamos a llevar el el martillo este que no estaba mal vamos allá puedo ir a otras más bonas pero el cazador el trono de la tormenta probamos otras me dará más cosillas por aquí vamos a probar esto venga vamos a ver que hay por aquí a ver por donde voy yo un arma voy a ir por aquí curación voy a ir por aquí voy a pillar el arma dinero el arma curación y atributos sí 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 vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí le voy a dar un intento a esta y luego vamos a la otra y ya que más o menos hemos visto las mecánicas del 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 boss seguramente nos vuelva a matar seguramente pero bueno vamos a ver que hay por aquí vale vale esto que es nada nada vale habrá algún secreto al quemar las paredes a lo mejor sí habría que mirar esas cosillas esto es enemigo nuevo por lo menos vale no pasa nada que nos hurre no conocemos a los bichos vale vamos a encender por aquí esto debería hacerlo al principio encender la sal voy a quemar eh ya os digo voy a quemar lo que veo así que me parezca aquí nada vale no hay nada por aquí de verdad hay dos caminos se cierra y se cierra vamos a ir por aquí a ver aquí hay dinero vale no pasa nada 1200 más trampas más trampas vamos a continuar no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada lo que pasa se me ha lanzado de mirad me ha lanzado de mirad ve lo que pasa estáis renviados no pasa nada 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 Vamos a encender aquí Vale Vale Tengo que andar a hacer Vale, ¿esto qué es? Vale O sea que si me paso de carga Si me paso de carga con esta Dispara bien, igual ¿Y cuánto daño hace? ¿Hace más que esto? 22-20, sí, sí Vamos a tirar con esta Vale, pillamos esto Vamos a ver algo más por ahí Nada más Nada más Nada más Vale, pues vamos por aquí Por el único camino A ver qué hay aquí ¿Qué es esto? Land Cada baja repone Uno más de agua La voy a coger La vamos a coger Es de dos más Vale, vale Es de dos más Vale Vamos a explorar por aquí Nada, no hay nada No hay nada Venga, vamos Vamos para la siguiente Me da muy mal Ya he cogido dos aquí Vamos a verla Vamos a verla igual O quizá dinero Quizá me venga mejor el dinero Mil ochocientos Para gastarlo arriba En los atributos Yo creo que sí Vamos por aquí Mire ¡Ostras! Vale Puta que los parió Espabila Espabila Me mete maldición Este hijo de puta Me va a meter un montón Me va a matar Estamos en la mierda No es mala calculación después Vale Ahí han soltado un arco Vale Me he quedado en la puta Bien Lo voy a coger A ver Arco penetral No estoy por llevar el arco Vamos a ir un rato Vamos al arco Dinerillo Coger Un 33% a la curación Me va a hacer falta Me va a hacer falta Me va a hacer falta Dinerillo por aquí ¡Ostras! Hijo de puta Vale Curación Esto es mal Esto es mal Solamente No le veo nada Positivo Vale Aquí me curo A costa de Maldición Así mismo Vamos a tirar así De momento Me he subido Me he subido la maldición De cojones Vale No creo que llegamos a Al rock Atributos Vale 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 Parado Vale Si, si, vamos a tirar con el arco Vamos a tirar con el arco Joder, me ha enganchado Me ha enganchado Algo por aquí Nada Nada, pues vamos a continuar por aquí Puta que lo parió Dinero No hay dinero Hay dinero igual Aquí hay algo No hay nada Vale Vale No va a subir la maldición este hijo de puta Me la ha subido Me ha subido la maldición Va a ser un 3% de daño básico Por cada punto de percepción Me da ya 27 más 6 Tengo, para distancia, tengo la otra Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Vamos a encender aquí Vamos a encender aquí 7,50 Voy a coger las dos Voy a coger las dos Ahí estamos Y ahora hace más daño Es que ahora hacemos más daño Vale, pues vamos a echarle un ojo 27 más 3 Sí, 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 sí Con esto ¿Puedo hacer combo? Sí Puedo hacer Vale, interesante Yo creo que voy a hacer curación Vamos a curar Bueno, ahora solo puedo ir aquí Me queda una más Para curar Influjo un 20% más de daño en la oscuridad Pero no puedo ver a los enemigos Vale No puedo activar Están todos No puedo hacer No ¡No! No me hagas esto muy viejo, tipo de puta Vale, me ha saltado Lo de antes, la alante Voy a ir con el arco Vale Algo por aquí Nada por aquí Veo que estamos aguantando Venga Venga Vale Vamos a echar un ojo Más 250 de salud Puedo comprar las dos Puedo comprar las dos Vamos a pillar las dos Ahí estamos 6.50 Vale Me quedan Vamos a ver cuantas alas me quedan Me quedan dos antes de No, me queda la de curación Uff Va a estar complicado me parece a mi No llegar al rojo A que perdemos por llegar a la A la última maldición Curación Ahora, ahora me voy a Me voy a dar maldición Me voy a curar del todo Ahí está Ahí está Ahí estamos Dinerillo Mejora de arco 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 Con esta Hacemos popilla, eh Lo hacemos popilla con la dag, eh Lo me ha saltado aquí Coge Vale Algo más, por aquí Nada más Vamos a ir por aquí Me ha enganchado Total parada, aquí no había nada Aquí hay dinería Aquí hay nada ¿Por dónde está el hombre? Esta es... no se puede ir Vale ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Vale Vale Me ha soltado un martillo 45 de dar Por el arco Que me está yendo de puta madre el arco Voy a coger Voy a coger Voy a coger Voy a coger Me la estoy jugando ¿Puedo ver el mapa aquí? El oro no lo necesito Vale Hay un cofre aquí Espérate Arba arrojadiza Hasta un 50% más 13 6 puntillos y medio Por ahí 20 de dar Vamos a probar Vamos a probar Hombre, rap Vamos a ir así Venga Vamos a ir así No puedo iluminar esto Martillo primordial Es mis Nada Vale Reliquia O mejorar el arco Mejorar el arco Mejorar el arco Vale Esto me viene de puta madre Esto me venía de puta madre Para el cazador Que no paraba de invocar lobis Me curo Al matar Al matar enemigos En vez de soltarme oro Pues no va, vale Bastante lenta la Me he quedado Me he quedado, sí Se nota un huevo Cuando Cuando me quedo sin dar Me han dejado tocado Me hago ya puta Que os parido ¿De dónde van a matar aquí? Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos Quítate de ahí Hostia Con lo bien que iba Es lo que ha Puta que las parió A las putas arpías Vamos a cero Vamos a cero Vale Voy a pillar Voy a pillar El lag 36 Vamos a pillar El lag Y voy a ir A la primera Mato Vamos a ir A esta Vamos a ver Yo creo que voy a tirar Por aquí Atributos Curación Interrogante Por ejemplo Sí, vamos a tirar Por aquí Vamos a tirar Por aquí Venga Por favor No sé cómo lo me han dado Ahí me han dado Tengo que fijarme Es no perder la energía Arma arrojadiza 12 de daño Y hace el doble de daño A los debilitados Vamos a cogerlas Porque son Arrojadizas Arrojadiza Yo creo que sí No debería Quizá Voy a ir con el machete Voy a ir con el machete Voy a ir con el machete Vale Trampas Me he rachado Arrojadiza 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 Vale, soltadme, cositas. Me han soltado nada. Algo por aquí. Nada. Vale, vamos a ver. Dos de daño básico. Por cada mil de oro. El uno por cien. Diez de salud. Pero esto no me llega. No me llega el dinero. Solo puedo pillar esto. O puedo hacer ofrendas de sal. Setenta de maldición. Venga. Venga. Ahí está. Ya vamos a subir la maldición. Vale, vamos a... Por arriba. Ostras, no me fastidies. No me fastidies. Esta no me gusta, eh. Me ha tocado la peor. Aquí vamos a morir, rap. Vamos a morir, rap. Dereza. There you go. Algo por aquí Es que ahora no me puedo parar a mirar Si hay cofres O algo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Esto sube rápido Ahí estamos Látigo con púas Los ataques cargados debilitan a los enemigos Con la macheta Me venía de puta madre Vamos a coger Vale Venga, espabila Que esto sube rápido Le daño Vamos a pillar esto Ahora tengo el dinero Ahí estamos Ahora curarse Está jodido Está jodido Lo voy a curar igual Reliquia O no se sabe Vamos a ir por la reliquia No te pares Deja ir por aquí Voy a llegar al último nivel de corrupción Ya lo estoy bien Las ofrendas de oro Eliminan cinco de corrupción No sé si me valdrá leal Vale, lo mismo A ver A ver, ¿esto qué es? Lo vamos a pillar Lo vamos a pillar Lo vamos a pillar Vale Voy a pillar esta Voy a pillar esta Solo por Solo por Solo por quitarme corrupción Aunque no me quita mucha Cinco puntillos Mejora de arma Ya estamos No sufro daño No sufro daño extra Cuando esté en la oscuridad Tengo la espada esta Al menos No sufro daño extra Vale 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 venga ahí estamos no es mala combinación la espada con el cuidado más un 1% de daño un 5% haríamos un 5% voy a pillar esto no tengo dinero así podemos ver que pasa si llego al rojo ven ya estamos en el nivel 3 ¿qué pasa si llevamos a la luz? curación y no tengo dinero para los atributos tampoco esto pinta mal vale 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 ay yo creo que así me llega yo creo que así me llega no tengo dinero pagamos and para los atributos tensiono y así me llamo no lo pe话 entonces no es mínimo no voy a ver La vamos a coger Yo creo que me voy a dar un poquillo de prisa No veo las trampas Puta madre, tío Me he comido ahí más trampas ¡Venga! ¡Venga, empezamos! 500 tengo Voy a dar esto, 10% de daño Ahí estamos Algo más por ahí Vale Para arriba Vale, no me ha aumentado Vale Chao Vale Está bueno Vale Algo por aquí No veo nada Vale, no tengo dinero Con 20 Vale, son 10% de daño O puedo pagar 40 Venga Yo creo que sí Todavía nos llevamos a la roja Ahí está, el campeón Vamos a ver qué tal sale esta vez Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está A veces lanza dos El cabrón A veces lanza dos El cabrón Ha ganchao Y quita así el grifón Ha tirado dos El cabrón Vale Vale Venga, que esto ya está Vale Recupera Recupera Me ha dado Venga Puta que te parió Que va Vale Me da Me da de los ver Es que me hace falta Vale Pero estamos jodidos Ahora Esto para qué es Para purificar Ya está No hay más No hay más niveles Vale No hay más niveles Vamos a echarle un ojo A esta Látigo trenzado 36 Este es el que conseguí antes ¿Verdad? Sí Vale, vamos a echarle un ojo aquí Desbloqueamos Este Este me ha venido De puta madre La verdad Esto también me puede interesar Y puedo poner Otra bendición aquí Voy a poner esto Aunque esta es una puta mierda Sinceramente Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Esto Esto me pide mucho ¿Eh? De aquí Vamos a darle una de estas Espérate Voy a gastar Voy a gastar Voy a gastar Aquí Altares de armamento Esto ya lo tenemos No lo tenemos Tengo este Estoy por desbloquear Estos Esta 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 de fuego ¿Qué más hay por aquí? Esta Sir La Esta Una Y Los soldáticos. Y arcos por aquí. Este lo he desbloqueado. Voy a gastar aquí. A ver, vamos a ver. Esto. Voy a gastar 5 aquí. Voy a desbloquear esto. Como sea como en el Hades, esto está roto, ¿eh? No sé si son como en el Hades. Pues no lo sé. Pues nada, yo creo que lo dejaremos aquí. En el próximo le daré más, ¿eh? Le daré más. El juego engancha, ¿eh? Pero me parece muy corto esto. Supongo que podría seguir avanzando. No tengo ni idea. Es que había una puerta al final. Y no la he mirado. Supongo que a lo mejor se puede seguir avanzando. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Y unidos al imperio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!